de la ciudad de Bogotá. Daniel Acosta desde Washington, D.C., que nos tiene preparado un informe especial sobre las elecciones de Estados Unidos 2016. Como decía, estamos con José Daniel Acosta en vivo y en directo desde Washington, D.C., desde los Estados Unidos, porque nos tiene información sobre lo que está sucediendo previas horas a las elecciones de Estados Unidos 2016. José Daniel Acosta, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Diego y amigos televidentes en Ecuador? Efectivamente, cuando son las 11 de la mañana con 43 minutos, ya estamos en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C. Siguiendo de cerca estos comicios 2016 que han sido relevantes y que el ojo de todo el mundo están puestos desde ahora en Estados Unidos para conocer quién será el nuevo gobernante que este martes será electo como presidente de una de las potencias más importantes del mundo. Nosotros hemos estado ya en suelo americano, ya estuvimos en Nueva York, recorriendo las calles de este estado, conociendo cuál es la realidad, cómo se están preparando los ciudadanos norteamericanos para este martes 8 de noviembre, día en que se va a elegir el nuevo mandatario y que obviamente va a ser el sucesor del actual presidente Barack Obama. Pero algo muy curioso, amigos televidentes, que se vive acá en Estados Unidos en torno a estas elecciones, es que a diferencia de los países latinoamericanos, en este país el voto es indirecto. Es decir, el pueblo no elige directamente al presidente, sino que es el colegio electoral el encargado de elegirlo. Simplemente estas entidades que son elegidas internamente, las personas que van a poder elegir al nuevo presidente, se dejan inducir por el voto de la población para poder elegirlo al presidente que va a estar al frente de su país. También hemos estado durante estos días siguiendo de cerca cómo ha sido la campaña de los dos candidatos más emblemáticos, estamos refiriéndonos a Hillary Clinton y al magnate Donald Trump, quienes han elegido lugares estratégicos continuando su campaña electoral. Cabe recordarles que, como les mencionaba, a diferencia de Ecuador y otros países latinoamericanos, aquí la campaña continúa. Mañana aún las elecciones van a seguir realizando eventos en distintos estados. Este fin de semana la exsecretaria de Estado estuvo visitando Iowa, en donde, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, ha tenido artistas de grande relevancia durante sus discursos. En este caso tuvo a representantes de la NBA, quienes están apoyando su candidatura, y no solo físicamente sus eventos, sino en las redes sociales y en las plataformas virtuales, apoyando su candidatura para que se convierta en la primera presidenta mujer en gobernar esta nación. Por su parte, Donald Trump también ha estado realizando campaña en otros lugares estratégicos, lugares que él considera que la gente lo va a apoyar, que va a votar por él este martes 8 de noviembre. Él ha estado, durante su discurso, mencionando el actual estado de la investigación que se le realizaba a Hillary Clinton por los emails que había enviado desde otra dirección cuando era secretaria de Estado. Pero se ha pronunciado, ha dicho que Hillary está detrás de la corrupción, que si ella llegase a ganar, va a haber fraude dentro de este proceso electoral. Diego, sigo contigo en estudio. ¿Qué es, José Daniel Acosta? Yo quiero preguntarte algo, ¿cómo está el ambiente electoral por parte de las personas latinas que se encuentran allá en Estados Unidos? Claro, justamente nosotros estuvimos en uno de los sectores donde se congregan específicamente ecuatorianos. Muchos de ellos que ya tienen la ciudadanía, otros la residencia, y otros que lamentablemente están como ilegales, ven como con miedo a este proceso electoral. Entre las declaraciones que han mencionado, no tienen a un favorito, pero consideran que Donald Trump les ha creado un poco de miedo, por lo que su confianza se va un poco para la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, que también cabe recordar que fue ex primera dama. Pero no solo los ecuatorianos, sino que también hay otros habitantes de suelo latinoamericano que han mencionado que van a estar a favor de Hillary Clinton. Y justamente ahora Donald Trump se dirige hacia los ciudadanos en los estados claves, que serán parte de la determinación de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Yo quiero recordar a todos los televidentes de UCSG Televisión que se mantenga informado a través de su canal universitario, que tendremos más información en el transcurso del día y de la noche. Me despido José Daniel, espero tener más información sobre las elecciones de Estados Unidos 2016. Así es, en la noche vamos a contactarnos nuevamente con ustedes para llevarles la información de cómo se ha ido desarrollando este proceso electoral durante este día. Nosotros seguimos aquí en Washington para darles más información a las 19 horas en Mirada Internacional. Así es, despedimos este boletín. Tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.